bienvenidos a mi canal nube rosa y lila yo soy sonia y esta va a ser nuestra receta de hoy un delicioso helado de yogur y fresas que os va a encantar y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos con la receta de hoy y para elaborarlo tan solo vamos a necesitar plátano congelado unas fresas congeladas y un yogur natural veréis qué rico queda y qué fácil cantidades exactas a final del vídeo y abajo en la casilla de información y el proceso va a ser bien sencillo como veis ya tengo el plátano colocado en un vaso batidor que si no lo tenéis también podéis utilizar un procesador de alimentos le vamos a añadir ahora las fresas que previamente hemos congelado y ahora el yogur natural sin azúcar el azúcar natural ya se lo va a aportar el plátano y ahora tan solo nos queda ya llevarlo a la base batidora durante unos 2-3 minutos a velocidad bajita hasta que nos queda una mezcla bien cremosa hay que tener un poquito de paciencia y ya veréis que os queda perfecto así que voy a la base batidora cuando lo tenga os enseño la textura que tiene y mirad ya lo tenemos que maravilla de textura os recomiendo que si tenéis una batidora o de estas de vaso que no sea muy potente hacerlo en dos veces no vaya a ser que se os queme la batidora ya sabéis lo repartís mitad y mitad y listo vamos a pasarlo ahora a un molde para poderlo llevar al congelador y que adquiera una buena textura para servirlo mirad qué maravilla esto está delicioso ahora ya lo aplanamos un poquito y nos vamos al congelador un mínimo de seis horas para que adquiera una buena textura después seguimos con nuestra receta pasado ese tiempo ya lo tenemos listo así que mirad ya qué maravilla nos ha quedado vamos a empezar a hacer las bolas así que yo me voy a ayudar de un sacabolas de estos y vamos a empezar ya me voy a dar un poquito de agua porque así si lo tenemos hidratado nos resbalará más fácilmente para hacer las bolas así que vamos a ello cogemos y mirad qué textura más rica esto os va a encantar y una vez tengamos las bolas listas las vamos situando ya en nuestra copa vamos a poner ya la primera y así seguimos y ahora para adornarlos le voy a añadir un poquito de sirope de fresa que lo he elaborado yo casero decidme en los comentarios si queréis que os ponga un vídeo donde os explique cómo lo elaboro yo en casa os aseguro que queda riquísimo y le vamos a añadir unos toquecitos por encima para acabar aterrizar el rizo de este super helado de hoy aquí tenemos ya el resultado de nuestro helado de hoy espero que os haya gustado muchísimo que ya habéis visto que es súper fácil de elaborar y ya sabéis si os gustan mis recetas os invito como siempre a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho porque no tiene ningún coste hasta la próxima